Continuamos en Unidiversidad Noticias aquí en Señal U y momento de presentarlo, habíamos anticipado la columna de ciudadanía por parte de Ana Julia Carullo, periodista y productora del canal siempre nos trae grandes informes y hoy también lo va a hacer Hoy también toca, así que ¿cómo estás Ana Julia? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bien, muy bien Hemos tenido algunos problemas técnicos Exactamente, pero bueno, estamos aquí al aire y presentamos un nuevo informe de ciudadanía En este caso es la Fundación Puente Vincular, ¿no es así? Estuviste con los chicos Así es, hoy les voy a contar del trabajo que viene realizando la Fundación Puente Vincular desde ya el año 2007 vienen trabajando con personas en situación de calle con el objetivo de restituir sus derechos Son 50 voluntarios y dentro de las tareas y las distintas actividades que plantean para lograr este objetivo está el desarrollo de un programa radial que se llama El Fantasma de la Máquina Todas las semanas, todos los miércoles se juntan para producir y grabar este programa para visibilizar la realidad de las personas en situación de calle con ellos justamente como protagonistas Bajo el eslogan que la calle no se calle ya han realizado 170 programas y bueno, los invito a compartir el testimonio de tanto voluntarios de la organización como Marcos González, Francisco Imerzo y Ricardo Marnetti como también personas en situación de calle Alejandro y Cristina que brindaron también su testimonio Así que compartamos la natal Fundación trabaja con personas en situación de calle desde hace casi nueve años Aborda el tema, la problemática de la persona en situación de calle como aquella persona que ha ido cortando de alguna manera sus vínculos o sus redes de contención tanto capaz que en su círculo más íntimo como puede ser su familia con las instituciones de la sociedad o con el propio Estado Mucha gente que se queda sin trabajo mucha gente que se separa de su esposa o esposo termina en la calle porque no tiene un lugar donde vivir ni familiares que lo contengan y el Estado siempre ausente A lo largo de 30 y pico de años que tiene la democracia nosotros somos los desaparecidos en vida nos recibimos cuando nos morimos porque recién se nos terminan los problemas al menos el de techo La tarea de la Fundación es generar un vínculo de confianza un vínculo afectivo con esa persona para ayudarlo a rearmar sus redes de contención Un poco a través de ese vínculo que puede ser solamente la vianda del domingo y la charla o puede ser un acompañamiento al hospital o algún asesoramiento judicial tratar de que la persona también sea protagonista de esa restitución de sus derechos que ha perdido y también exigiéndole al Estado lo que le corresponde como benefactor El fantasma de la máquina surge en el año 2011 en ese invierno muere un amigo nuestro ahí en la plaza Independencia en el Beto a partir de ese caso digamos como que bueno tuvo como mucha trascendencia mediática y bueno un funcionario de ese momento salió a decir que las personas en una situación de calle se morían porque no sabían expresar o digamos decir cuáles eran sus necesidades Cuando murió un chico en la calle congelado le preguntaron que por qué no hablaba con nosotros en vez de hablar con las ONG y él hipócritamente dijo no porque nosotros no sabíamos expresarnos pero no hace falta que yo hable muy bien mi necesidad cuando yo duermo en una calle o sea no en la calle sino en una plaza en la terminal habla por sí misma Demostremos que sí nos sabemos expresar y que tenemos la capacidad digamos de poder decir lo que pensamos lo que sentimos y bueno ahí surge digamos el fantasma de la máquina Una expresión de nosotros no es de una queja simplemente decimos nuestra opinión han venido músicos, escritores han venido de todo un poco a ver cómo somos Me gusta compartir con la gente que vieran un miércoles porque a veces no tenés con quién estás y sabés que tenés actividades tenés acá que podés compartir hablar en la charlada un poquito lo que te gusta yo creo que esta radio nos enseñó muchas cosas El desafío más grande es seguir esto que la realidad de Cade sea una decisión política que se ataque que se sostenga Nuestra intención digamos con el fantasma de la máquina es que es visibilizar lo invisible digamos hacer que se escuchen esas voces que no se escuchan y nada nosotros tenemos un eslogan es que la calle no se calle Es como dicen los chicos de los jinetes que acá somos todos como una familia en esta radio porque realmente como te puedo decir compartir como una familia y esperar que uno la mente se te llene con otras ideas es lindo escuchar a otras personas que no tienen con quien charlar Muy bien recuerden que pueden volver a ver el informe en universidad.com.ar en este caso de Puente Vincular que lo acaba de presentar Ana Julia Carule veíamos allí los chicos el backstage de lo que es el programa de radio se graba una vez por semana y se va luego lo pueden escuchar por diferentes radios radios comunitarias en general y también la radio de la Facultad de Ciencias Políticas ¿no es así Anita? Así es pueden escucharlo en la radio en la Mosquitera en la Paquita en la radio Cuyum y también semana a semana los chicos de la Fundación suben el link a Facebook así que todos los interesados pueden ingresar a www.facebook.com barra Puente Vincular y ahí acceder a los programas Anita muchísimas gracias por el informe nos reencontramos la semana que viene